Bueno, llegamos al consultorio de Julieta Berriel, contenidos en Jornada Stream, para hablar de ludopatía, pero no solamente en los grandes, ¿ludopatía en los chicos? Ludopatía en general, ludopatía en los grandes y ludopatía en los niños, niños y adolescentes. Cosa seria y difícil de abordar. Si algo tiene la ludopatía es que es de difícil abordaje y tratamiento, porque es silenciosa, porque no hay sustancia. Vamos a hablar de adicciones en algún punto, entonces la adicción como categoría social nos invita a hablar de aquello que tiene que ver con las compulsiones, con lo que se escapa del control, con lo que es difícil de dejar. Y en cuanto a las sustancias, bueno, es como más fácil de detectar, ¿no? Si alguien vuelve borracho a casa, si alguien vuelve en algún estado que tiene que ver con alguna sustancia y me doy cuenta con mi pareja o me doy cuenta con mi hijo o mi hija adolescente. Pero esto no tiene signos visibles, entonces es mucho más difícil de detectar, sobre todo en niños y adolescentes, y bueno, es difícil de detectar y de tratar en adultos también. Y el momento cúlmine o cuando ya la cosa explota debe ser en estadios muy tardes, ¿no? Sí, es en estadios avanzados, porque ya la cuestión se complicó lo suficiente como para... Inmanejable. Claro, inmanejable como para poner en riesgo a un adolescente o en grandes pérdidas a un adulto, ¿no? Porque también está involucrado el dinero en esto. Claro. Uno piensa en la ludopatía en los grandes y por ahí la asociación más fácil es el tema casinos, ¿no? Y tantas veces que hemos hablado de ese tipo de juego. Pero si lo pensamos en los más chicos y con la tecnología hoy en día, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo algo que se denomina ahora, nuevito, ludopatía digital. Tiene que ver con las apuestas en casinos virtuales, con las apuestas en partidos, en apuestas en caballos también, en cuanto a... No es una apuesta, pero más o menos es apostar o jugar con los movimientos de la bolsa o con las cibermonedas, ¿no? No tiene que ver ya tanto con los juegos del azar, pero sí tiene que ver con esto de la compulsión a poner dinero en un lugar, hacer un seguimiento, te diría... No quiero decir minuto a minuto, pero es casi minuto a minuto, ¿no? Y eso lleva a que, bueno, esto se transforme en algo patológico. ¿Y son cada vez más chicos los que ingresan en este mundo de juegos virtuales? Mira, no hay muchas estadísticas, pero en Argentina se supone que a partir de los 15 años ya hay consultas y hay problemas serios. Pero también se presume que esto se inicia antes, 11, 12 años. En cuanto a los chicos, empiezan a tener como más uso y descontrol con el celular. Volvemos al tema de lo difícil de controlar todo lo que tenga que ver con el mundo, con el cibermundo, ¿no? ¿Cómo puede ser que un chico de esa edad tenga acceso? ¿La plataforma lo habilita para apostar? Mira, el juego en Argentina es legal. Entonces ahí tenemos un primer obstáculo a sortear. A partir de los 18 años el juego en Argentina es legal. Cualquier chico o chica de 18 años puede acceder tanto a un casino como a alguna plataforma de apuestas virtuales o alguna cuestión similar. O lo que sí se está viendo en menores de 18 años es que, como pasa en otros juegos, lo usan para algún otro que otro juego virtual, los chicos usan el perfil de sus padres para poder acceder a alguna plataforma. Entonces con ese mismo usuario pueden también acceder a alguna plataforma de apuestas virtuales. ¿Y va todo lindo mientras va todo bien? Va todo bien entre comillas. Porque uno también se va entusiasmando. Exactamente. Entonces los chicos apuestan 500 pesos, 200 pesos. Muchos chicos tienen acceso a aplicaciones como por ejemplo Mercado Pago. Entonces, bueno, tienen algún dinero ahí ahorrado que también usan para apuestas. Así como se ha visto, ha habido muchas noticias que nos causan así como gracia de, y no tanto, de niños o niñas que usan, no sé, la tarjeta de crédito de sus padres para comprar. O comprar un crédito o más vidas con algo. Por ejemplo en PlayStation o cuestiones así. Entonces, bueno, también usan la tarjeta de crédito de sus padres para, bueno, apostar. Para retirar dinero y apostar. Entonces, bueno, hay una cadena que se va haciendo de a poco, de poquito a poquito, de esta cosa de apuesto 500, apuesto 600, gano 200, pierdo. Porque en realidad el truco, el inconveniente, el enganche en el que se van perdiendo los chicos es esto de la posibilidad de ganar. Y en realidad la posibilidad de ganar no está la ganancia. Siempre nos encontramos con una pérdida. Entonces el ludópata o este tipo de ludopatías es a pura pérdida. Y es eso lo que tenemos que encontrar, por lo menos nos encontramos después en el consultorio cuando ya la cuestión es problemática, de ver, bueno, en qué lugar este sujeto se metió a perder. A perder o perder. ¿Cuándo se pierde uno en las adicciones? O lo que se pierde es la posibilidad de la salida. Mira, es sujeto a sujeto. Esto se pierde en una cuestión muy íntima y muy personal. ¿En qué cuestión me perdí yo para poder acceder al camino de la adicción? Es una búsqueda personal, por lo menos en cada sujeto, en cada terapia. Y es difícil de salir porque uno se mete en algo bastante complejo como la compulsión. Algo que no puedo evitar hacer, que me conlleva un placer, una tensión. En realidad hay algo que dentro de la neurobiología del ser humano se juegan en sustancias químicas, en neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, entre otros. La dopamina es una sustancia química que actúa en el cerebro a nivel de la recompensa y del placer. Allá lejos de ese tiempo, en el hombre prehistórico, esta sustancia nos permitía, era una sustancia adaptativa, era para la sobrevivencia de la especie, nos permitía obtener recompensas. Si el hombre primitivo se reproducía, entonces siento placer en la sexualidad humana, siento placer cuando como, entonces el ser humano tenía esa recompensa y esa compulsión a que tengo que volver a comer para la sobrevivencia. Y también cuando a lo mejor huía de algún depredador, entonces, bueno, esa tensión, esa adrenalina, bueno, digo, hay un montón de pasos para la sobrevivencia humana. Hoy tenemos un montón de recompensas, por ahí un poco más actuales, aparte de comer, de la reproducción, que eso sigue estando ahí por debajo. Por ejemplo, en el aprendizaje, ¿no? Los niños aprenden algo nuevo y, bueno, sienten placer y uno estimula ese placer y esa recompensa hace que esa ruedita siga en su curso. Los juegos funcionan a ese nivel, los juegos de azar, ¿no? Gano un poquito, subo de nivel, gano una recompensa, claro, la ruleta sigue y por ahí gano, por ahí pierdo. ¿Y cuál es la antítesis de la dopamina? Cuando voy, voy, voy y de golpe hiciste así, te precipitaste al piso. El tema es que no hay de golpe hasta que no pierdo todo. O sea, el de golpe es el peor de los golpes. Sí, en cuanto a las sustancias, por ejemplo, cuando tenemos una adicción a alguna, a la cocaína, a la marihuana, cuando tenemos alguna adicción al alcohol o al tabaco, en general el límite está puesto en el cuerpo, ¿no? El médico me dijo que tengo que dejar el cigarrillo, ya con el alcohol estoy arruinando mi vida, mi cuerpo y, bueno, la vida de los que me quieren o los que me rodean. Pero en este caso es mucho más difícil porque no hay límite en el cuerpo, no hay límite físico. Sí hay pequeños signos como, bueno, estoy perdiendo la atención en la escuela, estoy todo el día prendido. Ah, estoy en un cumpleaños, estoy viendo un partido porque aposté un partido y estoy viendo así como de rojito si voy perdiendo o ganando. Pero no hay límite físico. Entonces, tal vez el límite, el ludópata lo encuentra cuando perdió todo, ¿no? O no solo cuando perdió todo, sino cuando apostó más de lo que podía pagar y, bueno, y ahí empieza como a correr también la rueda de las deudas. Y cuando hablamos de perder todo, ¿podemos llegar al límite de perder la vida en casos extremos? De perder la vida, sí. Porque en realidad el suicidio también es una pata de todo esto, ¿no? También hay que ver si, bueno, este sujeto puso en juego ahí, si había algo de la depresión en juego, ¿no? Si esto de la pérdida también se le jugaba en un duelo difícil. Entonces, bueno, perder es perder la vida también, ¿no? Si esto de perder y del vacío al sujeto no se le hace muy grande y por temor a pedir ayuda o por no poder hablarlo no queda en el camino, ¿no? Y cuando un sujeto pide ayuda siempre hay un montón de otros ahí para poder sostenerlo. Tanto familia, amigos o, bueno, grupos. Por ejemplo, jugadores anónimos que funciona igual que alcohólicos anónimos. ¿Y qué pasa con el ludópato o con cualquier otra adicción y ese temor a volver a recaer? Bueno, las recaídas están, funcionan, porque lo que funciona también es la compulsión a la repetición. Y la compulsión a la repetición es ciega, sorda y muda, ¿no? Insiste, 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 insiste donde no hay palabra, ¿no? Donde yo no puedo, donde no puede mediar palabra que me haga un borde a eso, ¿no? Entonces se trabaja desde un montón de lugares. Se trabaja con psiquiatras, se trabaja con psicólogos y muchas veces funciona. Funciona muy bien trabajar en grupo. ¿En grupo? Sí, donde hay otros. Con la misma experiencia. Sí, donde el lazo no sea solamente con la máquina o con el sitio de apuestas, sino sea con otros que me puedan sostener también, ¿no? Hay un lazo especial que se arma con la maquinita o con el lugar de apuestas. Hay como todo un ritual. El jugador pone en funcionamiento el pensamiento mágico, ¿no? Es el destino, hoy voy a ganar, este es mi día. El que entra al casino con el pie derecho, el que se persigna, ¿no? El que tiene determinada máquina y no otra. Hay como todo un ritual que se pone en juego, que no es el de, por ejemplo, el de lavar o el del acumulador de plata, sino el que va ahí a jugar con el destino. Bueno, jugar con el azar es el jugar con el destino, ¿no? Es más o menos jugar con Dios. Y jugar con Dios es una cuestión bastante difícil. Es jugar en el límite. Sí, es jugar en el vacío. Entonces al vacío me puedo caer. Y me puedo caer, bueno, a la manera, como decíamos recién, de poder hasta perder la vida. Todas las causas son particulares, pero ¿cómo la podemos pensar desde antes? Porque, a ver, todos conocemos gente que ha jugado al póker virtual y ha ganado muchos dólares. Y claro, que uno se entusiasma. ¿Cómo manejar ese quiero un poquito más? En realidad también es una cuestión social. Nosotros estamos, siempre hablamos de algo similar. Y tuvimos a nuestros hijos que, bueno, están contentos porque ganaron algo en Vaya Saber Qué Juego. Exactamente. ¿Cómo acompañar ahí? Es lo más difícil porque vivimos en una época en donde ganar y el éxito de ganar y aquel, como vos decís, que gana millones o dinero en cosas mágicas o fáciles o exitistas, está valorado. Nosotros vivimos en una época en donde ganar dinero fácil está sobrevalorado. Mucho más que ganar, por ejemplo, dinero con esfuerzo. Entonces, los chicos suelen engancharse mucho con esas noticias. Nosotros también nos enganchamos mucho con esas noticias. Aquel que, no sé, de la nada hizo millones. Qué suerte que estuvo. Que no tenía nada y que descubrió algo o apostó a algo y de pronto millonario, ¿no? Que es una fantasía, tal vez algunos pocos lo logran, pero en la gran mayoría es una fantasía, es un ideal muy bonito al que, bueno, nos gustaría acceder y algunos intentamos acceder, intentamos, no sé, tener una buena calidad de vida, pero nunca es al todo nada. Es algo que cada uno puede. Entonces, muchas veces los niños quedan enganchados con este tipo de ideales. Nosotros podemos ir desarmando de a poquito este tipo de ideales exitistas. Vas a ser el mejor, el Messi de la familia, la más linda de todas, ¿no? Y es, bueno, es lo que se puede. Es lo relativo. Todos tenemos, no sé, nuestra belleza, todos tenemos nuestras habilidades, las explotamos lo más que podemos, pero llevar a alguien al nivel del éxito, del exitismo en realidad o de ideales inalcanzables hace que algunos niños, los que están predispuestos a eso, algunos adolescentes, queden enganchados en eso. Volvemos a un tema, Juli, que ya hemos charlado y es la injerencia o el acompañamiento, no sé muy bien qué palabra ponerle, al uso de nuestros hijos con la tecnología. ¿Cómo mirar ahí un poco qué pasa, no? Sí, esto se exacerbó con la pandemia. Los chicos estuvieron mucho más ahí con acceso a sitios, aplicaciones, tuvieron mucho tiempo y nosotros también lo permitimos, nosotros también nos hemos perdido un poco en eso y sobre todo los adolescentes quedaron un poco expuestos al uso de la tecnología en este sentido, ¿no? Sí es necesario que nosotros estemos atentos. Muchos papás dicen, bueno, con un niño de 11, 12 años es más fácil por ahí controlar el celular o estar atentos, ¿no? O preguntarles qué están viendo, qué están haciendo, pero por ahí con los que cuesta más es con los de 16, 17, 18, para los que algunos papás consideran que su celular es un ámbito privado, ¿no? Y es un ámbito privado en algunos sentidos y en otros es bastante complejo porque tienen acceso a un montón de cosas y de las cuales muchas cosas no tienen un aparato psíquico constituido como para poder procesarlo y afrontarlo, ¿sí? Todavía su aparato psíquico está en construcción. Entonces hay cuestiones que pueden intelectualmente abordarlas o saberlas pero psíquicamente no pueden afrontarlas. Y en la adolescencia se pone en juego el cuerpo y se pone en juego un montón de cuestiones, vuelvo a repetir, neurobiológicas que hacen que los chicos queden enganchados a un montón de cuestiones nocivas en cuanto al control de sus impulsos y a sus adicciones, ¿no? Un grado de ludopatía ya complicado a cuando se llegó a ese límite que decíamos en el cual se desborda la situación. ¿Qué es lo que más le cuesta al protagonista? Contarlo, afrontarlo. Se debe jugar mucho de la vergüenza también. Hay algo que empezó a pasar, que es que los docentes empezaron a detectar que en clase los chicos estaban desinteresados por la clase. Dispersos. Dispersos y sin ninguna vergüenza, como acabas de preguntar, decían estamos timbiando, profe. En el aula. En el aula. Entonces ahí empezaron las primeras alarmas, ¿no? Donde los chicos estaban muy preocupados con su celular, haciendo apuestas virtuales o, no sé, viendo el movimiento de la bolsa y sin ninguna vergüenza podían, no sé, contarlo, contar sus actividades, podían decirlo. Para un adulto, sobre todo para los adultos que están ocupados de la crianza y el aprendizaje, eso empezó a despertar alarmas. Y ahí se empezó a pensar en, bueno, qué estaba pasando con estos jóvenes que en vez de estar ocupados en cuestiones adolescentes, no sé, la salida, las actividades deportivas o la conquista con algún chico o chica, estaban timbiando, ¿no? Cuestión que, bueno, los dejaba ahí, aislados de el mundo adolescente. En realidad la preocupación era por el aislamiento, porque cada vez se iban retrayendo más de los ámbitos propios de la infancia y la adolescencia. ¿Cómo se retrae un grande también en un caso extremo de ludopatía, no? Exactamente. Como también el adulto empieza a estar preocupado solamente por el juego, el casino o lo que lo convoque y deja de estar preocupado por su actividad económica, laboral, por la familia, por los amigos. Se va retirando del mundo y el único lazo que le queda es el juego. ¿Uno puede dosificar el juego? Uno se puede poner su propio límite con, bueno, hoy juego hasta acá y no vuelvo hasta, no sé, pasado mañana. Es muy difícil. Es muy difícil cuando eso se convirtió en una patología. Uno puede jugar a algo dentro de la salud mental, uno puede jugar a algo, incluso uno puede jugar por dinero o apostar, siempre y cuando eso quede en el terreno del juego, ¿no? De una actividad recreativa o lúdica que tiene principio y fin. Que puede tener recompensa, que me puedo bancar, perder también, pero que tiene principio y fin. Ahora cuando esto se convierte en algo que tiene que ver con no puedo dejar de hacerlo, me genera una tensión, una adrenalina que no puedo dejar de sentir, porque hay algo previo al juego, incluso mucho más importante que el juego mismo, que es la adrenalina, la sensación de tensión física, el palpitar del corazón, que siento antes de ponerme a jugar a algo o mientras estoy apostando a, no sé, un partido de fútbol, ¿no? En la liga española. Hay algo que se pone en función en el cuerpo que hace que yo no pueda dejar de repetir el volver a esa sensación, ¿no? Por eso hablaba de cuestiones físicas y hasta neurobiológicas que están en juego y que se ponen en juego más allá también de la historia de un sujeto, lo que hizo que un sujeto pudiera llegar hasta ahí. Hay duelos no procesados, ansiedad extrema, vacío existencial, que también se supone ahí, y otras cuestiones más que hacen a la personalidad y la configuración de cada psiquismo. Y quizás eso es lo más difícil, tomar conciencia de que hay un montón de situaciones previas que nos llevan a tener esa sensación en ese momento y querer más. Exactamente. En realidad es lo más difícil de desarmar. El sujeto cuando viene a terapia solo habla de eso, ¿no? Si aposté más, si aposté menos. Es como un discurso cerrado. Si hoy lo hice, si no lo hice. El discurso del adicto es un discurso bastante cerrado. Y en realidad nuestra tarea es abrir ese discurso a que aparezca un sujeto atrás de eso, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que se le hizo a un periodista que hablaba de su ludopatía y él decía, bueno, me recuperé gracias a hacer un montón de terapia conjunta en psicólogos y psiquiatras y grupos, pero lo que había recuperado es, él decía, tener otros quilombos, ¿no? No se terminan los líos en la vida, no se termina la angustia tampoco, el vacío también existe, pero no está solo ligado a eso, ese no es mi único lazo. Entonces aparecen problemas en la familia, una historia, historias con amigos, ¿no? La idea es que pueda aparecer un sujeto que no quede fijado a ese gozo, a ese placer que es bastante mortífero. En el peor de los casos. Charlar el tema también, ¿no? Visibilizarlo, visibilizar estas cuestiones. Visibilizarlo, hablar con los chicos, poder explicar que es muy difícil salir de esto, que es un juego pero no lo es, que puede ser un juego bastante complejo. Entender que nuestros chicos no tienen los recursos para jugar a este tipo de juegos, por algo son juegos que están legalizados a partir de las 18 años y aún así nos traen bastantes problemas como seres humanos. Entonces, tener en cuenta también que tiene que ver con un contexto social, por ejemplo, los grandes equipos de fútbol están auspiciados por estas casas de apuestas, por el City Center, por Betson, por Codere. Entonces, hay un armado social dispuesto a que esto suceda. Entonces, no subestimarlo, sobre todo no subestimarlo en niños y adolescentes. ¿Y esto ligado al uso de la tecnología? Y ligado al uso de la tecnología, a la que no le tenemos que perder pisada, porque, bueno, se instala, se cuela en un montón de ámbitos. Es muy compleja la tecnología en la escuela, porque por un lado nos aporta un montón, pero por otro lado también suceden estas cosas. Niños y niñas, adolescentes aislados en su celular, incluso con auriculares puestos dentro de clase, ¿no? Algunos sistemas escolares en otros países y en este, prohíben el uso celular en clase, otros lo permiten con determinadas reglas. Entonces, esto todavía está en movimiento. Se está armando, se está ubicando. Sí, esto está en movimiento. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer. Gracias, Juli. A vos. Gracias. Gracias.